¡Suscríbete al canal! Aquí vamos a enseñar cuáles son los mods que yo suelo utilizar para que vosotros los utilicéis y hagáis el juego más entretenido y más interactivo. Pero antes de nada, también me gustaría comentaros algo realmente importante que no tiene nada que ver con Xenoverse 2. Antes de comenzar el vídeo, Saiyans, esta noche vamos a estar jugando, bueno, esta tarde mejor, ¿no? Al The Last of Us. Vamos a pasarnos el The Last of Us 1, me lo pasé hace muchos años, pero no me acuerdo apenas de la historia, porque se viene el The Last of Us 2. ¿Y dónde me podéis ver jugando al The Last of Us? En el canal de Twitch que tenéis en la descripción, donde encontraréis un canal que pone Twitch directos. Ahí podéis entrar, podéis seguirme, es completamente gratis. Y os espero a todos en directo esta tarde, porque lo que vamos a hacer esta tarde va a ser realmente increíble. Os espero a todos en Twitch, en la descripción está... Bien, chicos, pues muchos de vosotros me habréis dicho durante mucho tiempo, Mark, ¿cuáles son los mods que tú usas en Dragon Ball Xenoverse 2 para que tu experiencia de juego sea realmente más increíble? Pues hoy lo vais a ver, ¿vale? Lo vais a ver, os lo voy a enseñar y yo creo que os lo vais a pasar realmente genial en este vídeo, ¿no? Vamos a citar varios mods que vais a ver y que vamos a comprobar en Dragon Ball Xenoverse 2 Y creo que el Xenoverse 3 tendría que ser como este vídeo, mejorado, pero como este vídeo, ¿vale? Vais a ver mods que dan poderes visuales y mods que realmente hacen el juego mucho más épico, ¿no? Para ello, vamos con el primer mod, ¿vale? Que lo vais a ver aquí en el canal, ¿vale? Uno de los mejores mods que hay en Dragon Ball Xenoverse 2 es el New Transformations, ¿vale? Bueno, antes del New Transformations vamos al Revamp. Con el Revamp vais a tener los menús cambiados, vais a tener animaciones de personajes cambiados, gráficos suavizados y mejorados. El Project Revamp es un proyecto que hace que incluso muchos ataques tengan una nueva animación. Os lo voy a dejar todo en la descripción, ¿vale? Para que podáis utilizarlo y descargarlo, obviamente, y jugar con ellos, si no, no tiene mucho sentido. Bien, después de escucharos, de haberos explicado esto, el segundo mod que tenéis que tener imprescindible es el New Transformations. El New Transformations es un mod que lo que hace, ¿vale? Es, como estáis viendo aquí, nos permite comprar muchas transformaciones que nosotros no tendríamos en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Podemos añadirle a nuestro personaje una infinidad de transformaciones realmente increíbles y ahora os las vamos a enseñar. Ese sería el segundo mod. Creo que ese mod es indispensable y creo que os va a gustar muchísimo. De hecho, os voy a enseñar una transformación en este vídeo. Os voy a enseñar una transformación. Vamos a ponernos el Super Saiyan Rose, por ejemplo, ¿vale? Este mod realmente es brutal, es increíble, hace que nuestra experiencia de juego sea realmente brutal, ¿vale? Para ello vamos a ir al modo cámara, al modo foto. Desde ahí os puedo enseñar muchas cosas. El RIVAM ya lo tenemos, el New Transformations ya lo tenemos, todo estará en la descripción. Hay otro mod que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Que es, básicamente, tiene que ver con las auras, ¿no? Las auras de este gran juego. Realmente es increíble. ¿Veis como los gráficos los han mejorado un poquito? Les han dado como un brillo mejor a los personajes, que realmente hace que el juego esté realmente increíble, ¿no? Bien, vamos a seleccionar este Broly, que tiene los gráficos cambiados. No, perdón. Vamos a ponernos a nuestro personaje, para que veáis realmente el RIVAMP y el New Transformations, ¿vale? Vamos a ponernos a nuestro personaje contra Broly. Hay un mod que te cambia las auras. Este no lo puedo poner porque es independiente. En la página de Xenover's Mods lo encontraréis. Y da unas auras a los personajes brutales. Parecen los personajes del anime. Realmente es brutal. Por eso es que este vídeo creo que tiene que llegar a un montón de likes, porque creo que os va a gustar. Y ahora vais a ver a Broly, ¿vale? Vais a ver a Broly, aparte de que tiene los gráficos suavizados y mejorados, ¿vale? Vais a ver a Broly con un aura realmente brutal. Miradlo. El de la película de Dragon Ball Super Broly. ¿Lo veis, no? Es brutal. Es brutal. Es que es brutal. No le puedo hacer nada. Ah, vale, vale. Es que no lo estaba seleccionando. Es que es brutal. Es brutal. Es brutal esta aura. Bien, eso tiene que ver con el Rebamp, ¿vale? El personaje y el suavizado. El aura de Broly que realmente es brutal. Y ahora os quiero enseñar el New Transformations. Como ya sabéis, no hay transformación de Super Saiyan Rose. Pero con el New Transformations esto es posible. Nos podemos transformar en Super Saiyan Rose, ¿vale? No sé ni qué habilidad me he puesto. Además, este mod de auras de Broly, mirad qué aura más guapa. Ahí está. Ahí está el aura del Super Saiyan Rose. Que realmente es increíble. Realmente es brutal. Es una cosa alucinante. Miradlo. Miradlo. Es que... Gente, es brutal. No, no, no. No, no, no. No puedo explicaros. Y mirad. Es que de hecho... Mirad el Rebamp como me cambia el Kamehameha. Lo habéis visto, ¿no? Habéis visto como me cambia el Kamehameha. Miradlo. Miradlo, ¿eh? Es increíble. Es increíble. Otro mod que vais a encontrar que es con apartado estético y es brutal. Es un mod... Voy a quitarme la transformación. Vale, perfecto. Es un mod que lo que hace es dejar el escenario destruido. Aquí lo tenéis, ¿vale? No se quita hasta que no acabe el combate. Eso realmente es brutal. Increíble. Amazing. Emocionante. Por tanto, creo que... Mierda. Le he dado con el ratón. Creo que este mod también es realmente imprescindible y necesario. Tenemos el New Transformations. Tenemos las auras personalizadas. Como veis, si me transformo en Super Saiyan, tenéis un aura diferente en el personaje que lo hace brutal. Lo hace brutal. Pelear así realmente es increíble. Pelear así es brutal. Miradlo, ¿eh? O sea, pelear así es una cosa bárbara. Podemos cambiar el personaje. Es que es algo... Ponte recto. Vale, ahora. Miradlo. Miradlo, gente. Las auras y todo. Uf. Es que es muy épico. Muy épico. Muy épico. Muy épico. Miradlo. Mirad a este Broly. Con el aura. Es que es brutal, gente. Es brutal. Voy a hacer hasta una captura. Es algo realmente que no había visto yo, ¿eh? Miradlo. Ahí está. Ahí le hemos pillado bien, ¿eh? Esos son los mods que van a hacer que cambien vuestro Dragon Ball Xenoverse para bien. O sea, van a cambiar para bien vuestro Xenoverse. Y lo vais a ver realmente... Realmente como yo lo veo. Increíble. O sea, increíble. Miradlo, ¿eh? Miradlo porque... Si le quitamos el brillo... Increíble. Increíble como se ve. Estas auras también están para otros personajes. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Pero realmente estos mods me lo habéis pedido mucho. Y creo que los tenéis que tener. El Revamp. El New Transformations. Con las transformaciones que vosotros queráis. Aparte, los escenarios destruidos. Que está muy bien. Y con eso ya cambiáis el juego por completo. ¿Veis que...? Los personajes están cambiados, ¿no? Algunas texturas fallan, ¿vale? Tengo un montón de mods puestos por ahí. Algunas texturas fallan, pero... Vamos a intentar ponernos a Gogeta. Contra Broly. Está el original. Está un poco pedo. Pero bueno, vamos a ponerlos el... El Broly, el Broly, Broly. El Broly, Broly. Ruinas de West City por la mañana. Pues podríamos ir ahí para enseñaros... Básicamente, cómo es esto. ¿Vale? Y a ver si el aura de Gogeta... Porque si el aura de Gogeta está cambiada en este mod de las auras... Realmente sería brutal. Hay muchos mods de auras y muchas cosas. Pero yo me quiero quedar con esto, que es lo mejor. ¡Miradlo! ¡Miradlo! Es que está muy guapo. Además, si queréis que hagamos un combate de Broly contra Gogeta... Me lo podéis decir y lo intentaré lanzar porque os va a encantar. O sea, es decir, os va a encantar. De verdad. Os va a parecer increíble. Yo estoy alucinando, de hecho. Yo estoy alucinando. ¡Mi Tokairo! Increíble. ¿Lo veis, no, gente? Brutal. Nada más, si nos ponemos a hacer el Super Kamehameha... No, este no está... Este no se ha cambiado. Pero está... Pero está... Está chido, ¿eh? Está chido, está chido. Cambia por completo el juego. Cambia por completo el juego. Cambia por completo el juego. Y eso me encanta. Eso realmente me encanta. Así que, chicos, ya sabéis. Dadle al botón de like si queréis un combate entre estos dos. Porque el combate se puede venir... Se puede venir realmente... Realmente... Es que realmente... Se puede venir, gente. Se puede venir. Miradlo, miradlo. Miradlo. Se puede venir. Y esto quiero vivirlo con vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Si os ha gustado podéis darle al botón de like, suscribiros al canal si no lo estáis. Y para más mods estaré aquí en el canal. Hasta la próxima, Science. Chau, chau. 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 ¡Gracias!